Entonces siento que es un poco inhumano como decir que ya, que fue hace 50 años, que ya pasó, olvidémoslo, pasemos la página. En general lo que se sabe del golpe de estado diría yo que es crueldad pura. Si bien no vivimos el golpe como tal, no vivimos la dictadura como tal, si tenemos familia, si tenemos otras conciencias y también tenemos más información también. Después de 50 años todavía sigue surgiendo efectos también en la sociedad chilena. Una dictadura sangrienta en la cual se persiguió, se torturó y se asesinó a personas por sus ideologías políticas. Estamos hablando que se cumplen 50 años de aquellas personas que murieron, desaparecieron en el golpe de estado y siento que lo que se está haciendo actualmente es mantener viva la historia. ¡Gracias!